Amigos, hoy vamos a darle vida a una vieja serie del canal que es Construyendo el Sake en una semana bastante activa con videos técnicos en cancha en este caso van a poder ver una especie de antes y después más precisamente antes, durante y después en el que empezamos trabajando con una chica de la academia empezamos trabajando el sake y viendo en el primer video donde apreciamos un servicio que realmente no hay una estructura en el movimiento del sake que no hay un armado confiable, no hay un ritual consistente no hay una posición de trofeo donde realmente se haga una pausa para hacer la última parte del movimiento hacia el impacto de la pelota tampoco impulso de piernas ni terminación con la patada atrás realmente un sake muy muy básico en el que básicamente vale la redundancia se tira la pelota y se golpea con la otra mano sin realmente conectar una cosa con la otra vamos a ver el primer video con el sake de muestra sin trabajo y un durante en el segundo video donde ya vamos a empezar a ver una mejoría física que también es muy importante y como también los invito a repasar los otros episodios de Construyendo el Sake donde van a poder ver los ejercicios que vamos poniendo en práctica para empezar a corregir y para empezar a dar una estructura mucho más confiable al servicio van a ver en el segundo video como la jugadora ya tiene un ritual un poco más consistente una posición de trofeo mucho más marcada y ya empezamos a ver un pequeño impulso hacia la pelota marca más con mano izquierda cuidado el footfall porque siempre metes ese pasito y te da footfall como ahora han podido apreciar en el segundo video sobre todo el primero es una muestra de donde estaba parada la chica al inicio ya hay una mejoría bastante bastante significativa tanto en lo técnico como en lo físico y lo que van a ver a continuación en el tercer video va a ser una aún más notoria evolución física lo que permite poner en práctica de mejor manera las modificaciones técnicas van a ver que hay ya un impulso notorio hacia la bola si bien todavía no se despega mucho del piso pero al tener bastante menos peso físico el hecho de poder impulsarse va a ser mucho más fácil mucha más estabilidad también el peso influye en eso mucha mejor estabilidad al caer y una extensión mucho mucho más flexible de la patada atrás lo que da el equilibrio y lo que permite una mayor confianza al hacer el impulso inicial hacia la pelota obviamente que este es todavía un trabajo en proceso si los más grandes del mundo todavía siguen emudicionando sus servicios una chica de 12, 13 años, mucho más así que os invito a ver la última parte del video y los invito a darle like si les gustó más impulso de piernas ok